¿Cómo puede ser? Quédeme, amame con ternura, bésame, muéveme con locura Todas las noches te haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo de nudo estará en mí con locura Si al despertar mi amor, tu almohada está fría Comprenderás el amor, solo fue fantasía Si al despertar mi amor, tu almohada está fría Comprenderás el amor, todo fue fantasía Días y días sin ver querer No me olvides sin dejarte Tras el tiempo y no puedo olvidarme de ti No me olvides sin dejarte Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Se pesa ron y vino para olvidar Recuerdos impotrables para llorar Se pesa ron y vino para olvidar Recuerdos impotrables para llorar Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Podrán imitarnos, igualarnos No creo No creo No creo No creo No creo Crece en los sueños, todo lo que me yo había ilusión Piensa por la noche que cuando aparezca serás mujer Pinceañera, ay, pinceañera Tiene razón, llame un ángel Y esa lunera por la noche Para que amanezca más bonita Ay, quinceañera Sueño más hermoso de toda mujer Sueña, 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 quinceañera Que cuando despiste ya serás mujer Siento el sabor, el sabor donde está Siento el sabor, el sabor donde está Siento el sabor, el sabor donde está Estoy muy enamorado, también desilusionado Siempre con que te veas al pasar Porque eres linda, yo te quiero Más soy yo, el más sincero Por seroso estoy sufriendo por tu amor Chica sexy 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 Dame tu cariño, dame, dame Dame tu focita, no me hagas más ofrir Chica sexy 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 Dame tu cariño, dame, dame Dame tu focita, no me hagas más ofrir Chica sexy 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 Dame tu cariño, dame, dame Dame tu focita, no me hagas más ofrir Chica sexy 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 Dame tu cariño, dame, dame Dame tu focita, no me hagas más ofrir Dame tu focita, no me hagas más ofrir Dame tu focita, no me hagas más ofrir Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamé Mi compañera, ¿sabes tú? Compañera de mi amor Cuando contigo estabas Acompañando mi dolor Sentí el consuelo de piel Que me ayudará en mi sufrir Ya no estás, ya te fuiste Porque Señor te llevaste Hace el amor de mi vida Hace el amor de mi vida Será la mía Hace el amor de mi vida Como sólo el puto Hoy caminando sin rumbo, siendo un plancita Frío que llena mi mano, y tú caminando atrás Y tú caminando atrás Cota de lluvia que cae, acompañando mi dolor Así como ella se cae, ¿por qué no me cae tu amor? ¿Por qué no me cae tu amor? Te llevaré, yo te llevaré Que si no mueres, te llevaré Te marcharé, yo me marcharé Que si no vienes, yo partiré Te llevaré, yo te llevaré Que si no vienes, te llevaré Te marcharé, yo me marcharé Que si no vuelves, yo partiré 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 Que si no vuelves, yo partiré